Si yo gano la presidencia, Tongo, va a ser gracias a ti, a tu canción, a tu sintonía. ¿Qué te puedo devolver si yo gano la presidencia? ¿Qué te puedo dar? Solamente lo que me puedes devolver a mi hermano es que ayudes a esa gente pobre, a esos niños que deambulan por las calles con su terrocal en la boca, a esas madres, a esas madres que están deambulando por las calles, a los padres de familia que no tienen trabajo, que ayudes a esa gente pobre. Del hombre de buen corazón. De los cerros, a esa gente de los cerros que de repente no tienen agua, luz. A esa gente que tú le ayudas. Un aplauso para todo. Eso es lo que yo quiero. Un aplauso para todo. Te quiero hermano. Qué linda respuesta ha sido esa. Qué linda respuesta. Bueno, vamos a cantar la canción Jaime para presidente. ¿Te parece? Sí. Vamos a cantar la canción. Esa fue una rima, ¿viste? Que fue una cosa poética. Fue una cosa poética. Vamos a cantar. Jaime, 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 Jaime. ¡Verdad! 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 La Igualdad 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 La Igualdad